Y que si el amarte me cuesta la vida Y que si aunque siempre te pienso tu olvidas Y que si esperando me quedo sin días Si probarte es un acto suicida Y que, y que Y que si mi karma es tu boca prohibida Y que si hasta el alma por ti vendería Y que si mi cielo se llena de espinas Si probarte es un acto suicida Yo prefiero morir A tu lado a vivir sin ti Y que si es veneno lo que hay en tus besos Y que si mi amor para ti es solo un juego Y que ya no puedo cambiar lo que siento Yo no puedo elegir Porque te amo Yo no puedo cambiar lo que hay en tus besos